No creemos gente, yeah No creemos gente, yeah Tú sabes que estamos, iré Me puse mis collares Hoy vuelo a Azucena Ready pa' la calle Yeah, yeah, yeah Ando con dos, tú pa' la vez Tengo una yuma Ando con dos, tú pa' la vez Los tres de Cuba Otras me dan balas Otras me dan balas Las dos a mí me gustan La buena y la mala Ando con dos, tú pa' la vez Tengo una yuma Ando con dos, tú pa' la vez Los tres de Cuba Otras me dan balas Otras me dan balas Las dos a mí me gustan La buena y la mala Salí con una java pa' ganar Salí con otra java pa' perder Muchos pensaron que me iría mal Pero al contrario, todo me va bien Ando con Chang'o El bendice mi flow Bendiciones ya voy Tengo una puta por Alaska Tengo una puta por Rusia Una me tira por Snapchat Y otra me tira por el Insta Me llamo la de Cuba Me dijo que me ama Y la Americana Y la Americana Me vio notado el programa Bala pan Bala tiene Eso no me detiene Yo planté mi semen Ahora ellos son mis nenes Quieren ser como yo Pero no tienen flow Es que le falta el talento Que tengo yo Ando con dos U pa' la B Tengo una yuma Ando con dos U pa' la B Los tres de Cuba Una me da bala La otra me la jala La dos a mi me gustan La buena y la mala Ando con dos U pa' la B Tengo una yuma Ando con dos U pa' la B Los tres de Cuba Una me da bala La otra me la jala Las a mi me gustan La buena y la mala Es que la mala Es que la mala Es la bala Y la buena Me da la bala Una está loca Otra está clara Una en la disco Otra en la playa Una es cara Una es diez cara Una no fuma La otra se la da Se me hagan a ti que a las dos le encanta Se vuelve loca cuando el flow le canta No creemos en gente yeah No creemos en gente yeah Tú sabes que estamos iré Tú sabes que estamos iré Me puse mis tallares Hoy vuelvo a su cena Dice ready pa' la calle Como dice el coro Quieren ser como yo Pero no tienen flow Es que le falta el talento Que tengo yo Quieren ser como yo Pero no tienen flow Es que le falta el talento Que tengo yo Ando con dos U pa' la B Tengo una yuma Ando con dos U pa' la B Esto es la nueva Tengo una yuma Ando con dos U pa' la B Tengo tres de Cuba No dame la bala No dame la bala No dame la bala No dame la bala Esto te va Las dos a mí me gustan Yeah La buena y la mala Esto está pegado Esto está pegado Esto está pegado No dame la bala No dame la bala No dame la bala Gracias.